Nuestra compañera Isis Álvarez. Buenos días compañeros, ¿qué tal? En este lunes 6 de mayo, Dios mío. Bueno, la campaña se pondrá más álfida y más interesante a medida que pasen los días y se acerque, por supuesto, el día de. Buenos días compañeros y gracias Roberto Díaz. No hablaré de política, no vamos a abordar política en este lunes, sino más bien un tema de sensibilidad humana y que sensibiliza, yo lo sé, a una gran parte de nuestra población. Nosotros siempre comentamos, lo hacemos en grupos, aunque no somos tan defensores de los animales, pero sí, nosotros sabemos la responsabilidad que tienen las sociedades de proteger a sus animales. Los animales no votan, pero generan votos. Y esto es importante que nuestra clase política preste atención, cambie su mirada en ese tema y sepa que los animales no votan, pero te generan votos. Una sociedad muestra su nivel de desarrollo humano dependiendo de cómo traten y el tratamiento que se tenga hacia sus niños, sus envejecientes, sus animales, el medio ambiente, entre otros grupos vulnerables, incluyendo, señores, hasta los privados de libertad. Una sociedad que no respeta a esos grupos poblacionales es una sociedad a cuestionar. Y la verdad es que nosotros somos, lamentablemente, esa sociedad, lamentablemente decirlo. Nosotros estamos, o sea, estamos atrás, allá en el último, en lo último, en materia de derechos y protección a los animales. Esos animales domésticos, nosotros no estamos enfocados en esos temas. Y esto lo decimos a propósito del pacto, que muy bien logrado propone Listín Diario, un medio de comunicación. Nosotros de verdad le hacemos el saludo militar a esa proposición. Nosotros saludamos, felicitamos a Listín Diario por tomar curso en esta propuesta, con este mensaje. Y bueno, con el apoyo de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, que es FEDA. La dirige Lorena Isolano, una comunicadora muy conocida que tiene años trabajando por los derechos de los animales. Yo recuerdo, hace dos años aproximadamente, me tocó ver un animal en una condición de vulnerabilidad. Y recuerdo haber llamado a Loreny en ese momento para que, a través de su fundación, ver si ella pudiera o podía rescatar a ese animal. Y sí, así pasó. Repito, no somos los más defensores. No puedo endilgarme, catalogarme como una gran defensora de los animales. Pero hay que decir que este tipo de propuestas le lava la mente a la ciudadanía y pone en el ojo de nosotros los ciudadanos. Y nos pone a pensar en que sí, necesitamos sensibilizarnos con los animales. Esos animales domésticos, perros, gatos, que tan maltratados, tantos maltratos, sufren. Y que nosotros prestemos atención a ese tema. Se trata, señores, de este pacto por la protección y los derechos de los animales, de solicitar firmas de los candidatos presidenciales, incluyendo el presidente Luis Abinader, que confirmó su firma allí. La firma es hoy. Hoy, lunes, justamente en la mañana, se ha de presentar los firmantes y también candidatos de otros cargos de elección. También podrán participar. Se han sumado muchas personalidades para esto. Es importante. Yo entiendo que nosotros tenemos una ley, que es la 248-12, muy conocida, muy mencionada, pero que poco se cumple. Incluyendo desde los mismos ayuntamientos. Poco se cumple y poco le importan a los ayuntamientos y al gobierno central. ¿Cuántos votos generan los animales? Aquí nosotros tenemos, vamos a decir, que más de 75 fundaciones formales que trabajan los derechos y la protección de los animales. Aparte de las cientos de personas que de manera particular son defensores de los animales. Y por cada iniciativa de este tipo, hay familias y personas, personalidades que se suman y que usted podrá contar con ese voto. Es como dijera el embajador de Italia en República Dominicana respecto a este tema. Dijera, señores, el progreso de una sociedad se mide en su capacidad para educar a los ciudadanos hacia comportamientos más cívicos. Y aunque parezca el tema de la protección de los animales en República Dominicana, un tema no prioritario ante tantos problemas que tenemos, contribuye grandemente a mejorar la sociedad. Y además, a los políticos le generan votos. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!